Bueno, me levanté una hora antes y ahora voy a tratar de dormir un rato más. Son las 7 de la mañana, tengo mucho sueño, soy una banda de cosas, me tengo que bañar y después recién, no sé, a ver qué onda. Bueno, me salí corriendo de la cama porque yo me levantaré a 8 y media y son 8 y 40, o sea, no me lloró el despertado, así me voy a ir a bañar. Bueno, ya salí a bañarme, estoy menos fachera de lo menos fachera que hay en el mundo. Son las 9 y cuarto, ahora me voy a cambiarme y después les voy a mostrar el outfit porque todavía no sé muy bien, para mí es lo mejor que pude elegir, así que ahí les muestro. ¡Holís! Bueno, respawné acá, en Buenos Aires. No les filmé todo el trayecto porque la verdad que era una paja, no sé si se me está escuchando porque tengo una banda de viento, literalmente. Pero bueno, nada, estamos en Puerto Madero, venimos a caminar un rato porque recién es a la noche, el recital, así que bueno, no sé cuánto voy a poder grabar, la verdad no tengo ni idea porque claramente me va a saltar el copy, y va a ser una desgracia, pero nada, seguramente toda la gente que está ahí va a ser una locura y os voy a mostrar todo. Bueno, el outfit es este. Tipo... Pachera, tranquila. Y tengo otro buzo, pero no me lo pongo ahora porque me voy a recontracar de calor. A por ser que está re lindo el día, así que... Ah, vamos. Seguramente le estoy grabando un poco más, sobre todo. Bueno, gente, llegamos al estadio, así que ahora apenas entremos les voy a mostrar. No estoy grabando mucho en el día, pero bueno, nada, también estuvimos disfrutando el día porque la verdad que está muy lindo, hace mucho calor, eso sí, es muy intenso. Pero bueno, nada, cuando entremos les voy a mostrar todo, así que nada, estoy muy contenta. Bueno, ya entramos, ahora les voy a mostrar, tipo, toda la gente que hay, y encima todavía falta, pero miren esto. Miren esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! Ven a mi mamá por el varón a Madrid, a Madrid Ven a mi mamá y te invito a ser millonario Millonario, a ser millonario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!